Tan pronto como se conecte, necesito escuchar mi eco para poder darles el vínculo, porque muchas personas prefieren vernos más que por Zoom, prefieren utilizar sus teléfonos celulares. Y en YouTube es mejor para hacerlo. Normalmente si ustedes no pueden ver la clase en el horario. Tan pronto como se conecte. Ahí estamos. Me está regresando el... El vínculo es este. Estamos en vivo en YouTube, en ese vínculo que ustedes tienen. Si alguien quiere vernos mejor en un... En su teléfono o lo que fuera. Mejor. Chicos, ojalá y muchas gracias por encender su cámara para que nos podamos ver. Eso es muy buena onda de su parte. De otra manera ver... Bueno, hay muchas personas que no pueden. Si no pueden, bueno, está bien, se entiende. Por lo menos podrían poner una fotito después. No necesita ser hoy. Espero que estén disfrutando un poco su primer año en la universidad, aunque haya sido virtual. Esperemos que a finales de este semestre podamos tener algún tipo de actividades que ya sean un poco más presenciales. En la medida en que haya un poco más de vacunación y que regresemos un poco a la normalidad. Entonces la presentación de hoy... Es... Esto. Esa no, ¿verdad? Esa no, ¿verdad? Entonces, ustedes están muteados, pero se pueden desmutear cuando ustedes quieran. Bueno, les cuento un poco el sentido de esta primera sesión. En esta primera sesión quise imitar un poco el sentido de la tradición, la tradición norteamericana en la cual prevalece mucho la competencia, que es lo que vamos a estudiar en este semestre, ¿no es cierto? Entre muchas otras cosas y conceptos muy profundos que vamos a intentar, sin embargo, hacer simples. En la última universidad norteamericana, donde fui profesor es en la Universidad de Florida. En la Universidad de Florida, el curso de Economía se divide en secciones, tenemos varias secciones, por ejemplo, tres o cuatro profesores dan el curso y la gente competitivamente asiste a las primeras sesiones. Y en donde le gusta más, el profesor con el que se siente más identificado o el profesor que le da más confianza, con ese toma el ramo. Y bueno, eso promueve la competencia entre nosotros. Siempre intentamos hacer una buena clase. Intenté pensar en una clase de ese estilo para ustedes. Y me di cuenta que recibí muy buenos resultados de este último curso que hice en Estados Unidos, a pesar de que era un curso de microeconomía. Que como nos vamos a dar cuentas, espero a través de este semestre, es el corazón intelectual de la economía. Y voy a motivarlo de alguna manera más simpática. La presentación está en inglés, pero se las voy a hacer en español. Entonces, lo primero que quiero que imaginen es cuál es la meta. Lo que aquí como que se va a valer soñar, ¿no? Sueñen la meta o el sueño más loco que ustedes potencialmente puedan tener. ¿Cuál es el deseo mayor, la meta más grande que ustedes han querido tener? Eso dependerá de la naturaleza de cada persona, ¿verdad? Algunas personas, por ejemplo, quieren volverse ricos. O si se puede, súper ricos. Si se puede, millonarios. En Chile no es muy difícil volverse millonario, ¿verdad? Muchos de ustedes a lo mejor ya sean millonarios. Basta tener un millón, conseguir un millón de dólares está más cañón. Pero a lo mejor quieran ser súper millonarios o multimillonarios. A lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor hay otras personas. Si ustedes son de una naturaleza más sensual, ¿verdad? Más atraídos al sexo opuesto o al mismo sexo. Ahora ya no hay discriminación de ese estilo. Lo que te guste, ¿verdad? O sea, quieres ser más bien atractivo, más erótico, como quieras llamarlo. O quieres ser, tu camino es como el de, no sé, Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Tú lo que quieres ser es inteligente. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero en los momentos en los que yo crecí, hubo un cambio generacional. Antes a los inteligentes se les llamaban nerds. Y a los nerds no eran, era una distinción muy grande entre los chicos populares y los chicos no populares. ¿No es cierto? Ahora, esa transición creo que se dio un poco más antes en Chile que en el resto de Norteamérica y en Europa. Ahora los chicos populares son los nerds. Y parece que si no sabes programar, entonces, si no sabes programar en Python, por ejemplo, no entiendes un poco de economía. No eres tan popular como antes, o por lo menos eso quiero creer. ¿Quieres ser popular? ¿Cool? ¿No es cierto? O muy, muy cool. De esos que se van a, no sé, a surfear en las playas de la Florida o California o Pichilimo o donde fuera. O estás alejado de todo eso, ¿no es cierto? Y tu objetivo de la vida es más bien espiritual. O ser alejado de las pertenencias, dedicarte más a, no sé, a las artes, a la espiritualidad, ¿no es cierto? Cosa que no te interesa el resto de las decisiones. O, a lo mejor, no quieres ni plata, ni espiritualidad, sino lo que quieres es poder, ¿no es cierto? Para que no te importe todo lo anterior, ¿no es cierto? Puedes hacer todo lo que quieras. Bueno, a lo mejor eres más ingeniero comercial, ¿no es cierto? Tienes metas más claras y más definidas y quieres ser exitoso en alguna meta en particular, ¿no es cierto? El que gane más dinero dentro de tu compañía, el que venda más, el que cierra más contratos, si vende seguros, no sé. El que cumple mejor las metas en la compañía en que está trabajando o el que más exitosamente recauda ingresos, ¿no es cierto? En, en, en un startup o algo así. Puede ser eso, ¿verdad? Déjenme, este, me estoy moviendo un poquito para que se puedan ver las caras también y se puedan quedar grabadas. Bueno, ahora no necesito grabar, no les dije que, no les dije que iba yo a grabar porque, pero se está grabando tacitamente cuando estoy online, ya, ya todos estamos ahí arriba. Así es que ya, con su permiso, ya están en la nube, al tiro. ¿Quieren ser exitosos o simplemente quieren ser felizotes? ¿Quieren ser felices, no es cierto? ¿Quieren algo todavía más? Uno de los problemas fundamentales que tenemos por los cuales hay salud mental es que es porque la gente se olvida de ser feliz y el problema fundamental que ocurre porque la gente se olvida de ser feliz es porque ser feliz es muy ampliamente definido. Lo que es ser feliz es que tenemos que ser muy precisos. Y de hecho voy a hacer un comercial, si me permiten. Bien, el primer semestre del 2022 vamos a hacer por primera vez un curso que va a ser optativo, el que todo mundo lo va a poder tomar, aun cuando es, se supone que es una cosa como de microeconomía 3, que se supone que es un poco avanzada, pero lo voy a hacer genérico, que se llama, bueno, se va a llamar economía de la felicidad. Y es como, ¿Cómo puedes llevar una vida feliz? Eso está por venir el próximo, el próximo semestre. Bueno, a lo mejor quieras ser feliz, nada más, como quiera que tú definas ese concepto de felicidad. Bueno, pero fíjense, si se ponen a pensar un poquito, ¿verdad? No importa cuál sea tu deseo, no importa que quieras, por ejemplo, ser un físico atómico y quieras estudiar el origen del universo, los agujeros negros, o te tinquen más ser como Indiana Jones y ser un antropólogo famoso, cualquier cosa que tú quieras, o a lo mejor lo único que quieres es conquistar a la chica, que todavía no lo has visto porque no estamos presencial, ¿verdad? Pero que ves en la cámara, como que te está tincando un poco. Algo, no importa cuál sea tu meta, aunque sea muy pequeña o muy grande, si quieres ser presidente, lo mismo que si quieres ser astronauta y viajar a Marte, ¿verdad? No importa que sea cierto o no, que hay alguien que ya lo hizo, ¿verdad? Porque el deseo en el fondo es como una imaginación futura, ¿no es cierto? Tú imaginas que en el futuro vas a lograr hacer algo, pero ese algo lo vistes, porque si no lo hubieses visto, no podrías imaginar, no podrías recordar el pasado, digo yo, ¿no? Es como raro, como lo estoy definiendo, pero es como una imaginación del futuro, el deseo, pero surge de que viste a alguien en el pasado. O sea, si, no sé, si quieres pololear con esta chica que te gusta o con este chico que te gusta, es porque lo vistes, porque estás recordándolo, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos una persona ha conseguido eso que tú deseas, o sea, alguien ya lo consiguió, ¿no es cierto? De otra manera sería muy difícil que tú pudieras querer hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, ok, punto número uno. Es conseguible porque alguien ya lo consiguió antes que tú. Por lo tanto, tú podrías conseguir eso mismo. Porque no eres idiota, porque eres igual, eres un ser humano, igual que la otra persona que ya lo consiguió lo que tú deseabas, ¿no es cierto? Entonces, si nos ponemos a pensar, ya hay, aunque fuera una sola persona, una sola persona consiguió esa meta que tú tentativamente querías ponerte, ¿no es cierto? Entonces significa que lo hizo, lo logró. Y si lo logró, ¿cómo lo logró? Pues no sé, tendríamos que meternos de copuchentos para ver cómo llevó adelante ese proceso, ¿verdad? Pero en general lo logró tomando decisiones, ¿cierto? Tomó una secuencia de decisiones que lo llevaron a eventualmente, desde luego también hay un camino aleatorio, ¿verdad? Hay un proceso estocástico, etcétera, hay factores no controlables, etcétera. Pero esos factores no controlables son tanto para ti como para la persona que consiguió esa meta. Por lo tanto, es para todos, ¿cierto? Entonces hay un proceso de toma de decisiones tal que si ese tipo o esa tipa no hubiera tomado esas decisiones, no hubiera podido alcanzar eso que nosotros estamos queriendo conseguir, ¿no es cierto? Entonces debe de haber decisiones que son óptimas. Eso tenemos toda la carrera para que ustedes desarrollen este concepto de optimalidad, ¿no es cierto? Y van a comenzar, y lo vamos a hacer directamente en los ramos de finanzas y de economía, ¿no es cierto? Pero también nos vamos a ayudar del cálculo diferencial, etcétera, más adelante. Si van a aprender cálculo va a ser con el objetivo final de optimizar algún proceso, ¿no es cierto? Ese proceso de toma de decisiones es economía. Esa es la definición de economía. Si yo te defino economía, la definición más generalmente aceptada entre todos los economistas es la forma en que los agentes económicos toman decisiones bajo condiciones de escasez de recursos. El problema es, esa es la definición completa, ¿no? El problema con esa definición es que es un poco redundante. Ya el puro hecho de decir bajo circunstancias de recursos limitados, eso es siempre que no tengamos un recurso infinito. Si yo no tengo infinita plata, ¿no es cierto? Si yo no tengo infinita comida, por ejemplo, para comer. Si yo no tengo infinitas pololas, ya el recurso es limitado. Ya no es infinita esa cuestión, ¿no es cierto? Entonces, como estamos en un mundo material, como decía Madonna, ¿verdad? It's a material world. El mundo material es finito. Y por lo tanto, toda toma de decisión es óptima, con que sea óptima, cumple con los resultados, con la definición de economía. Entonces, primera predefinición, lo vamos a definir más adelante más rigurosamente, pero en esta primera sesión podemos decir que la economía es el proceso en el cual los agentes económicos toman decisiones para conseguir sus objetivos, coma, bajo circunstancias de recursos limitados. Pero digo yo, eso es redundante porque siempre hay recursos limitados. Nadie tiene infinito de algo, ¿no es cierto? Nada. Entonces, ese proceso se llama economía en general. Lo desarrollamos más a fondo en microeconomía y en esos dos cursos de la secuencia de microeconomía lo desarrollarán con el profesor que les, el vicerector en el fondo de la sede de Puerto Montt, ese economista también es quien se dedica, a quien les da los cursos de microeconomía. En general es, le llamamos economía nada más para no llamarlo microeconomía, para no llamarlo economía, que es en general la microeconomía como el corazón de la ciencia económica. Pero bueno, esto es mucho bla 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 bla, les dije que esto iba a ser un poco más interesante, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponernos más cotorros. Vamos a tratar de ilustrar estos procesos a través de una serie de ejemplos y les voy a poner cuatro ejemplos en esta clase para intentar motivar que ustedes tengan un saborcito de lo que es economía, de qué es este proceso de tomar decisiones óptimas que va a ser extremadamente útil para todos ustedes, para todos nosotros, ¿verdad? Si acaso lo que estamos buscando es conseguir nuestras metas y sí creo yo que estamos queriendo conseguir nuestras metas. Vamos a hacer, vamos a presentar cuatro ejemplos un poco más lúdicos, pero que son neta. No les voy a decir el apellido, pero este chico, Rubén, nuestro primer ejemplo es Rubén. Rubén existe. Es un tipo que yo conocí, era mi cuate en México. Al final de la clase me acuerdan que me presenté, ni siquiera me presenté, yo soy Carlos Pita, entiendo que puse en el título, no me gusta mucho hablar de títulos profesionales y eso, pero como es la primera clase, será necesario hacerlo, se los voy a decir cuando veamos el sílabus de la clase. Ok, Rubén, un tipo real, es un mexicanito promedio. Existía, existe, existe todavía, espero que no se haya muerto. Un mexicano promedio, ¿no es cierto? No había nada sobresaliente acerca de Rubén. Es un tipo normal, ¿no? Un pelado, un abrash Joe. Uno de tantos millones de mexicanos que hay. Muy promedio, medio payaso a veces, medio bruto a veces, ¿no es cierto? Como todos en la vida tenían cosas a su favor y cosas en contra. En contra es que era medio flojo, a favor es que era más o menos inteligente, le gustaba jugar ajedrez, por ejemplo. No era muy, muy inteligente, tampoco era un cavernícola, ¿verdad? Era un tipo promedio, les cuento. No era Brad Pitt, tampoco era tremendo horrible, era un tipo normal, ¿no es cierto? Bueno, ese era Rubén. Rubén tenía un sueño, ¿verdad? Como varios mexicanos de esa época, el sueño de Rubén. ¿Qué creen que será el sueño de Rubén de un... En ese entonces, cuando lo conocí, los dos teníamos como 19, 20 años. Estábamos en la universidad un poquito antes de un teenager a esa edad. ¿Qué es lo que creen que quería Rubén? ¿Qué piensan que era el sueño de Rubén en esa época, de los 18 años? ¿Una pareja? ¿O no? Podrían ser varias cosas, ¿verdad? Está muy amplia esa pregunta. Lo que soñaba Rubén, igual que el 80% de los mexicanos de su generación y de mi generación, evidentemente era cruzar el río grande y meterse ilegalmente a los Estados Unidos. Es lo que él quería. Que les digo que es un tipo muy normal, muy típico. Tenía sueños típicos también y sus sueños eran muy normales. Pasar a los Estados Unidos, sin embargo, no era tan fácil, ¿verdad? Porque si no, medio México ya estuviera del otro lado. Ya hubieran abandonado el país. El problema con los malditos gringos es que ponen un muro y no nos dejan entrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que brincar al muro. Bueno, eso está cañón. No es tan fácil pasarse el muro. Que en algunos casos no es muro, ¿no? Son ríos, está el río grande. Tienes que saber nadar. El Rubén era bien flojo. Si se pasaba nadando, seguro se ahogaba. Así era medio güey. Entonces, obviamente que había que conseguir ayuda, ¿no? Gente que supiera. Bueno, para hacerles el cuento largo, corto, tenía que juntar una plata para pagarle a un pollero, le llamaban. Es una persona que traficaba personas para pasarlas al otro lado, ¿no es cierto? Bueno, y estaba juntando dinero y eso es lo que él quería. Juntar dinero para poder pagarle a alguna persona que lo pasara al otro lado y empezara a ganar billetes. Muchos billetes. Para juntar ese dinero se fue tardando, ¿no es cierto? Y mientras tanto se juntaba con nosotros. Hacía algo, ¿no es cierto? Mientras tanto, dijo yo, bueno, ya llevaba varios años intentando juntar la plata. Mientras tanto también se enamoró. Pero él, como es Rubén, que les digo que es medio menso, agarra y se enamora. No de la chica que tiene al lado, ¿no es cierto? No de las chicas que iban con nosotros a la escuela, ¿no? Se enamoró de una actriz mexicana, una niña muy bonita que salía en un programa, no sé cómo. Ya no veo televisión chilena, ponte tú el rojo. Estoy fuera de onda, ¿verdad? Rojo, fama contra fama. Ya no existe, pero algo así. Pues se enamoró de una actriz. Entonces, no tan solo soñaba con poder llegar a ser pareja de esta niña, sino que dijo, no, yo soy un tipo promedio, soy Rubén, pero voy a decidir hacer algo. Y decidió hacer algo, ¿no es cierto? En ese entonces a él, pues si fuera Brad Pitt pololear con esta chica sería relativamente fácil. Nada más va y se presenta y le sonríe un poco y ya, pues. Pero él era Rubén. Rubén no era muy agraciado, tampoco era muy feo. Era un tipo promedio, no tenía ni un talento. Bueno, jugaba ajedrez más o menos bien. De vez en cuando me ganaba, a veces yo le ganaba. No le jugaba. Yo justamente puedo decir que jugaba mejor que yo. Eso se puso a analizarse a su personalidad. Dice, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Solamente sé jugar ajedrez y sé literatura. Pues le gustaba mucho leer, ¿no es cierto? Entonces, ustedes no han leído ese libro de Siddhartha, de Germán G. Siddhartha, que era de un monje que se fue, no sé, al oriente y decía, después de que regresó de muchos años, le decía, ¿qué tienes a tu favor en la vida? Y dice, no, yo lo único que sé hacer es, sé esperar y sé ayunar. Me puedo morir de hambre y no hay problema. Ah, bueno, más o menos así te dirá Rubén. También se moría de hambre, se aguantaba el hambre. Lo único que tenía a su favor Rubén era, jugaba ajedrez, sabía jugar ajedrez y jugaba y sabía leer, leía mucho, leía literatura. Entonces, dijo yo, se puso su thinking cap, ¿no? Se puso a pensar Rubén. Dijo, ¿cómo le haré a conquistar a esta chica? Mientras tanto estaba juntando dinero para irse a Estados Unidos. Pues se le ocurrió empezar a escribirle cartas de amor, todas cartas apasionadas a mano. Ustedes, ustedes jamás van a, ya no se acuerdan de esto, pero antes, y les va a parecer un shock, pero antes la gente se escribía, se escribía con una pluma y se mandaba cartas antes de los mensajes de texto, antes incluso de los, de los e-mails, ¿no es cierto? No había, bueno, e-mail había, seguramente, pero él no tenía su e-mail. Se decidió escribirles cartas de amor. Y le escribía cartas de amor, todas apasionadas, de cómo se había enamorado de ella, etcétera, no sé, se las empezó a mandar. Bueno. Entonces, pero para eso pasó, pasó un montón de tiempo, ¿no es cierto? Él siguió juntando el dinero, seguía trabajando, este, bueno, al final de cuentas no sé cómo le hizo y juntó todo el dinero necesario para pagarle al tipo a que lo pasara a los Estados Unidos. Ya tenía su plata y dijo, bueno, el primer sueño que él tenía, porque la hipótesis de Rubén en ese entonces, que les digo que era medio menso, decía que, bueno, si se va a Estados Unidos, esa es su mejor meta. Porque allá, las gringas, todas las gringas son igual de bonitas que la niña del que él se había enamorado. Entonces dice, ah, ya voy a tener muchísimas más oportunidades, cualquier gringa promedio es igual de bella que la niña, que la actriz esta, entonces me voy para allá. Pues ya tenía el dinero, entonces tenía que tomar una decisión, o me voy a Estados Unidos, que es lo que él quería, o no. Bueno, pues Rubén decidió agarrar ese dinero, ah, porque la niña, no les conté, la niña, nosotros vivíamos en una ciudad del interior del país, la niña vivía en Ciudad de México, en una ciudad grande, entonces decidió, en vez de pagarle al coyote, utilizar ese dinero para ir a buscar a la niña y llevarle flores o cuestiones así, ¿no es cierto? Entonces, se puso su sombrero más elegante, ¿no es cierto? Y fue a buscar a la niña, pero como no sabía dónde estaba esa niña, nada más sabía en qué programa de televisión trabajaba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se le ocurrió a Rubén? Una inteligencia promedio, ir y seguirla, ¿no es cierto? Y ver cuando entraba a su trabajo, y cuando esperarla ahí afuera del trabajo, y después de que salía del trabajo, iba a correr detrás de ella para decirle, yo soy el que te mando las cartas de amor, y le llevaba un ramo de rosas, y no sé qué, y estaba seguro que siguiéndola, detrás de ella persiguiéndola, eso no era nada creepy, según él, no, era normal en sus sueños locos, ¿no es cierto? ¿Qué creen que pasó con esta historia de Rubén y esta chica? ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito? Está como genérica la pregunta, ¿consiguió lo que él quería después de que tomó decisiones, no es cierto, o no? Profe, yo creo que a Rubén no le fue muy bien, yo creo que tuvo problemas legales, y no le fue muy bien en la vida. A ver, vamos a ver cómo lo describo acá. Todos sabemos que así es como comienzan los grandes amores, ¿verdad? Como Romeo y Julieta, pues así, así empezó, ¿no es cierto? Seguramente era una buena idea ir y acosarla y perseguirla, no era nada creepy, obviamente, pues ahí en los pasillos de Televisa, en San Ángel. Bueno, les cuento qué es lo que está pasando con Rubén, para que no sea todo lúgubre y quedamos todos deprimidos, ahora él está felizmente trabajando en Los Ángeles, se fue ilegalmente desde luego, ¿verdad? Hay formas de hacerlo, aunque no le guste a Trump, hay un montón, hay como 15 millones de mexicanos que están viviendo ilegalmente allá. Bueno, Rubén es uno de ellos y le va muy bien, tiene una casota, está trabajando en la... Les sorprenderá saber que Rubén, antes de irse a los Estados Unidos, pololeó con esta chica. Contra, maldito Rubén, contra todas las expectativas, ¿verdad? Que nosotros hubiéramos podido tener. Esa niña no sé qué le pasó, ¿verdad? Pero lo aceptó, pololearon un par de meses, pues. Y Rubén no mentía, o sea, mentiroso no era, era medio tonto, pero mentiroso no era. De hecho, lo alcanzamos a ver, pero bueno, llegó a pololear. Eventualmente la chica dijo, no mames, ¿qué estoy haciendo con Rubén? Si es Rubén. Obviamente lo votó, pero... Y ya cuando le rompió el corazón y todo, ya dijo, no, yo mejor ya me voy de México. Y se fue de México y bueno, ahora está feliz. Pero en lo que nos compete, él tomó una secuencia de decisiones y yo lo pongo como ejemplo de un tipo exitoso que logró lo que él quería. Él tenía dos metas y esas dos metas las consiguió contra todos los pronósticos, ¿no? Porque el 90% de las personas que tendrían esos sueños no andarían pololeando con una actriz o terminarían... Lo más probable es que, como ustedes bien pronosticaron, toda probabilidad apuntaría de que estuviera sirviendo pololeando, pero con, no sé, pero con un tipo ahí en la cárcel, ¿no? Pero no le pasó eso a Rubén. O sea, le fue relativamente bien. Bueno, pero, ¿por qué? ¿Eso qué tiene que ver? Que se toman decisiones, ¿no es cierto? Toma decisiones, una secuencia de decisiones, y consiguió sus objetivos. Ahora, estas decisiones puede que hayan sido óptimas o no óptimas. Seguramente no fueron... En el caso de Rubén fueron óptimas para su caso en particular. En general, a lo mejor no. Lo que quiero decir es que, dependiendo de cada una de las personas y cada una de las metas, las decisiones no van a ser las mismas. Ocurrió tal vez que él pololeó con la chica porque a lo mejor la niña le gustaba la poesía, ¿cierto? Y por lo tanto dijo, aunque el Rubén esté feo, no era tan feo, no era promedio. Pero dijo, al haber dicho, bueno, me escribe poesía, igual eso es bacán. Igual me enamora de eso, ¿no? No sé. Bueno, a lo mejor si a la chica no le hubiera gustado la poesía, no le hubiera funcionado la estrategia de Rubén. Y hubiera tenido que probar otra estrategia. Pero eso es lo que significa óptimo. Con precisión técnica lo van a ver después de que vean sus cursos de cálculo. Pero uno tiene que ir ajustando la acción para poder irla conduciendo y tomar mejores decisiones. Bueno, un ejemplo un poco más serio. El ejemplo motivador número dos de por qué es importante la economía es el caso de los Missing Women. Este es un episodio histórico que se los voy a contar con relativo detalle, no mucho, nada más unos seis minutos de detalle. Que proviene de un economista ganador del premio Nobel, Amartya Sen, economista hindú. En su tesis doctoral se dio cuenta de una peculiaridad. En ese entonces, y como van a ser ustedes, si llegan, esto es como un reality, ¿verdad? Entran como 80, no sé cuántos hayan entrado este semestre. Para cuando lleguen a econometría ya va a haber como 30 nomás. Hay gente que se va quedando, ¿no? Y va siendo nominado. ¿Quién es nominado para dejar la carrera? Bueno, no sé, la Karen, el Pablo, el Matías, no sé. ¿Queda eliminado de la carrera? Bueno, se van quedando afuera. Para el momento en que llegan al cuarto año, que es cuando van a hacer una tesina, ustedes van a tener que hacer exactamente esto, de aplicar econometría en general y otros métodos que se van aprendiendo a través de la carrera para un problema específico. Así estaba Amartya Sen, para poder hacer su tesis doctoral. Estaba buscando muchos datos. Se dio cuenta de una cuestión muy rara. En general, si uno toma el cociente del número de mujeres dividido por el número de hombres, el cociente en general, ese número en todos lados, por lo general, es 1.05. En el mundo es 1.03, pero en algunos lugares es 1.05 y en otros es menor cosa que es 1.03. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Que hay más mujeres que hombres. ¿Por qué? O nacen más mujeres que hombres, porque los hombres somos más debiluchos físicamente, ¿no es cierto? Como que genéticamente la mujer es más fuerte, tiene más recursos en el sistema inmunológico, etc. Para compensar el hecho de que los hombres se mueran más, ¿no es cierto? En un principio nacen más hombres que mujeres. Pero como se mueren más los hombres, eventualmente esa cuestión como que se equipara, pero después ya cuando estamos muy viejitos y eso, los hombres se mueren antes que las mujeres, y las mujeres siguen viviendo y por lo tanto, bueno, es una manera que hace la naturaleza como para equiparar los géneros. Por el hecho de que son más longevas, este número indica que hay más mujeres que hombres, aun cuando nacen más hombres que mujeres, ¿verdad? Pero como se mueren mucho infantilmente y al final, en promedio, este número es 1.05. Ese sería, ok, pero para no enredarlos, si se entiende, hay más mujeres que hombres en Norteamérica y Europa. Todo número arriba de 1 es que hay más mujeres que hombres, ¿no es cierto? En América, Norteamérica y Europa, más mujeres que hombres. El problema es que cuando uno ve esas series, los datos por todos lados, no en todos lados es así. Por ejemplo, en China era 0.94. Les digo, al nacer es 0.93, que significa que nacen más hombres que mujeres. Pero en unos lugares también hay más hombres que mujeres. Lo que es raro, porque debería de haber más mujeres que hombres, por las razones que ya explicamos. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares del mundo, en general, en Europa, América y Japón, era 1.03. Como les digo, todo arriba de 1 significa que hay más mujeres que hombres. Todo abajo de 1 significa que hay más hombres que mujeres. Entonces, lo que es raro, porque debería de ser 1.03. Todo número debajo de 1 es raro. Amartya Sen se dio cuenta en dónde estaba ocurriendo esto. Ocurría en India y Pakistán, 0.94. Muchos más hombres que mujeres. Bangladesh, 0.90. En algunas regiones del norte de la India, por ejemplo, en el Punjab, en Ariadna, Ariadna. Ariadna no es como Ariadna grande, no es con H, debe ser Hariana. Se debe decir 0.84. Muchísimos más hombres que mujeres. Entonces, en ese momento, Amartya dijo, ¿qué está pasando? Algo está raro, ¿no? Algo está pasando que es raro acá. Hay algo raro. Se puso a averiguar, ¿no es cierto? En ese momento, estaba muy de moda la teoría de Gary Becker, The Economic Approach to Human Behavior, que fue un paper muy importante y muy influyente, en el cual señalaba que todas las familias se comportan como si fueran una firma, como una pyme, ¿no es cierto? Tu familia, tú, tu esposo, tu esposa y tus hijos son como la pyme, una mini pyme. Y decía Martí Asen, ¿y qué produce esta mini pyme que se llama familia? Produce amor. Así, se llama medio mamón, pero eso es lo que decía en los 70's Gary Becker. Y sí, produce bienes, pero produce bienes intangibles. Son cosas que no se ven. No produce teléfonos celulares o lapicitos fancy. Sí, produce otros bienes intangibles como seguridad, fraternidad, amor, etcétera. Este tipo de cosas. Entonces, pero funciona igual. Entonces, Martí Asen utilizó el trabajo de Gary Becker. Ah, ok. Y en el trabajo de Gary Becker se decía, en el fondo, que todo el tiempo que se destinara a la familia era como una inversión productiva y la familia necesitaba ciertas cosas. Necesitaba plata también, necesitaba alimentos, necesitaba muchas cosas para poder sobrevivir. Tener hijos en ese sentido era visto como una decisión de inversión, igual que el casarse o el divorciarse. Era una decisión de inversión. Porque si te casabas es que como que dabas de alta a tu pyme, ¿no? En servicio de impuestos internos, por así decirlo. Tener hijos era una tremenda inversión, porque son muy costosos los cabros chicos, pero eventualmente te pueden ayudar ya cuando estés viejito, ¿no? Te pasan una parte de sus ingresos. Si fuiste buen padre o no sé. Esa era la forma en que se pensaba. Gary Becker estableció ese tratado, más o menos por la fecha en que Amartya Sen estaba estudiando. Amartya Sen utilizó esta manera de pensar, esa racionalidad, y se puso a pensar que en esas partes del mundo el rol de la mujer era distinto. En esos entonces se les veía como menos productivas, así entre comillas, porque no trabajaban tanto como los hombres. Pues eran las labores agrícolas que había en esas épocas, ¿no es cierto? Y no tan solo en esas épocas, sino en esas regiones que estamos hablando en la India, en el norte de la India, en el sur de China, ¿no es cierto? En Pakistán, toda esa región del sudeste asiático. Desde el punto de vista de Gary Becker, las mujeres eran menos productivas, por así decirlo, para la familia, porque en esos países las mujeres no podían acceder tan bien a los mercados laborales de manera tan fácil, ¿no es cierto? Entonces lo que hizo, para no hacerle el cuento largo-corto, hizo una lista de todas las regiones en el mundo en el cual los mercados laborales restringieran el acceso. Acuérdense también que muchos de estos países como Pakistán son países que incluso ahora, todos vimos las noticias de lo que pasó el fin de semana, ¿no es cierto? Cayó Afganistán después de que salieron los norteamericanos y entraron los talibanes. Los talibanes no quieren nada que ver con las mujeres, son súper, ni siquiera machistas, son asesinos de mujeres, ¿no? Muy, muy fundamentalistas y ellos creen que la mujer no tiene que saber, no tiene que aprender a escribir, ni tiene que trabajar, ni nada. Lo único que tiene que hacer es hacer comida y cuidar a los chicos. Eso es todo lo que tiene que hacer la mujer en la cosmovisión de los talibanes y de la ley de Sharia. Bueno, entonces lo que hizo Amartya Sen es listó un montón de lugares en los cuales tuvieran bajo acceso las mujeres a los mercados laborales, y como variable X y como variable Y, este cociente entre el número de mujeres dividido por el número de hombres. Y hizo, los corrió, eso en econometría quiere decir, estimó un modelo, estimó el modelo y le llamó The Case of the Missing Woman. Y se dio cuenta que poquito después de que en 1979 en China se había establecido esa ley que permitía a las familias tener solamente un hijo, solamente un hijo por familia. El modelo econométrico predecía que después de que hubiera habido ese cambio, menos mujeres iban a nacer. ¿Cierto? Lo que es, a ver si, a lo mejor es un poco técnico de explicar, pero fíjense, la lógica es súper clara. El hecho que te digan, vas a tener un hijo, o dos, o tres, o cuatro, por ley, no tiene nada que ver con el proceso de cuántos hijos, mujeres, va a tener una mujer. ¿Cierto? Porque una ley no puede influir para nada en la distribución de los genes XX y los genes XY, que es esa biología la que da origen o a un hombre o a una mujer. ¿Cierto? Por acá tenemos una ley. ¿Cierto? Y por acá tenemos la biología. Es decir, el modelo de él pronosticaba que iba a haber menos mujeres, pero eso va en contra de la biología. ¿Cierto? Pero si el modelo era bueno, efectivamente iba a haber menos mujeres. No porque se violaran las leyes de la biología, sino porque otra cosa estaba pasando. Entonces, esto en su momento fue lo que hizo que Amartya Sen ganara un premio Nobel. A lo mejor es complicado porque estoy explicando una investigación que eventualmente ganó un premio Nobel, pero fue un experimento natural. Dio la casualidad que en ese momento China introdujo esa ley y que el modelo tal como estaba estimado por Amartya Sen pronosticaba que iban a nacer menos mujeres, lo cual es estúpido, estamos de acuerdo, porque el número de hombres y mujeres que nacen es una constante biológica que ya sabemos que de vez en cuando un espermatozoide trae XX, de vez en cuando trae XY, etcétera. Pero eso se distribuye al azar, es el puro azar. ¿No es cierto? Bueno, cuando se establece esta ley y efectivamente aumenta la mortalidad femenina. Así que es raro. ¿Cómo puede ser que una ley genere mortalidad femenina? No es porque la ley afecta a la biología. Fue más bien porque los propios padres hacían ultrasonidos y cuando se daban cuenta de que eran mujeres abortaban. Entonces fue una... ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué eran malos padres? No, no eran... O sea, eran malos, seguramente eran malos padres, ¿por qué? Pero lo hacían por las circunstancias sociales que en esos mercados ellos determinaban que un hombre les iba a ayudar más porque iba a ganar más plata, pero el hecho, digamos, es que si veían que era una mujer, o sea, ¿cómo lo decimos esto? Es un asesinato, la asesinaban. Y cuando tenían un hombre dejaban que el... que el producto se desarrollara. era, ¿no es cierto? Bueno, esto fue un escándalo en su momento porque fue un... Muchos autores claramente se consideran como uno de los... el genocidio más grande de la historia. Todas las mujeres que fueron asesinadas en esas épocas, nada más por ser mujeres, específicamente. Entonces, eso le dio mucha fama a Marti Asen, eventualmente ganó el premio Nobel, ¿verdad? Pero, por otro lado, fue una... digamos, un triunfo del análisis económico, ¿no es cierto? Porque a partir de... Se generó tanto escándalo a nivel internacional de que esto estaba pasando, que se hizo mucha presión en estos países y poco a poco se ha ido nivelando. Esa práctica ya no es tan... Aún existe, pero ya no es tan grave. En algún momento, ya ahora no lo tengo ni lo puse, se calcula más o menos que fueron más de 120 millones de mujeres asesinadas para... Por eso es que se le llama genocidio. Es uno de los genocidios más grandes de la historia que ocurrió en China comunista. Voy muy lento, ¿verdad? Voy a hacer cortito a los dos ejemplos que quedan. Ejemplo número tres. Evolución humana, ¿no es cierto? Nosotros, como nos vemos, estamos tan acostumbrados a vernos unos a los otros, sabemos que nos vemos como humanos, sabemos que parecemos esto, un prototipo, ¿no es cierto? Puedes tener el color de la piel más tostadito o más blanco, pero en general nos vemos como humanos. Somos así. Y así es que nos cuesta pensar por qué nos vemos así y no así, por ejemplo. ¿Por qué tenemos esta forma? ¿Por qué los humanos tenemos esta forma? ¿Por qué no nos vemos así o así? ¿O de cualquiera otra de las especies que salen en una película de Star Wars? ¿No es cierto? ¿Por qué nos vemos como nos vemos y no de otra manera? Esto no es una pregunta estúpida ni trivial. De hecho, no siempre nos hemos visto así. De hecho, no somos los únicos humanos que hubo en este planeta. Hubieron muchos humanos, hubieron como dos especies humanas. Ahora mismo nada más somos nosotros. ¿Cierto? El por qué nos vemos como nos vemos ahora tiene que ver con dos cosas fundamentales. Con cambio climático y con economía. ¿Cierto? Fíjense. Voy a reducir este para que pueda ver lo que estoy viendo la pantalla. De hace 200.000 a 100.000 años atrás en Europa ocurrió un nuevo fenómeno atmosférico. La glaciación, ¿no es cierto? que hizo posible que los humanos que habían salido de África se quedaran incomunicados por esta barrera de hielo, los humanos en Europa y los humanos en África. En África hacía calorcito, todo bacán. Los que se quedaron atrapados en el norte de Europa se evolucionaron de una manera distinta gracias a la glaciación y evolucionaron tan distinto de los humanos de África que se diferenciaron y fueron otro tipo de seres humanos pero eran seres humanos también, eran sapiens del género sapiens, homo sapiens, pero ahora les llamamos neandertalis porque se desarrollaron distinto y son humanos pero son distintos a nosotros, ¿no es cierto? Por esas mismas fechas pero en África, más abajo, ese cambio climático generó una serie de sequías. El ser humano estuvo, nosotros, los seres humanos sapiens, sapiens, estuvo a punto de extinguirse. De hecho, hubo un momento hace como 90 mil años, entre 80 y 90 mil años, que estas constantes sequías hicieron que hubiera, se estima, eso no se sabe, ¿verdad? Porque eso pasó hace 100 mil años, pero en género, pero los estudios antropológicos determinan que llegó a haber hasta un mínimo de 3 mil, 3 mil seres humanos, 3 mil seres humanos son los que viven en, no sé, en un barrio, en cualquier población de, no sé, de Puerto Montt, de Puerto Varas, ¿no? Muy poquitos, 3 mil en todo el planeta, estuvimos a punto de extinguirnos y claro, era muy jodido, ¿no es cierto? ¿Por qué en África teníamos seres humanos como Fred Martínez, por ejemplo, y en Europa teníamos humanos, pero más bien como Fred, como Pedro Picapiedra, ¿no? ¿Por qué éramos tan distintos? ¿Cuál era la diferencia, no es cierto? Cuando el ser humano estuvo a punto de extinguirse tanto en Europa como en África, ¿no es cierto? tuvo que utilizar una característica que es exclusiva humana, exclusivamente humana, que es la adaptación. Hay otra característica que es exclusivamente humana, pero es exclusivamente humana en nosotros, los humanos sapiens sapiens, que es la imaginación. Lo que hizo que los homo sapiens neandertales desaparecieran es que no tenían imaginación. Y la imaginación surgió, ¿cómo lo hemos demostrado? La imaginación hace que podamos hacer varias cosas, hace que podamos planear el futuro y hace que pueda existir economía en las sociedades humanas, es decir, que hagamos comercio. ¿Cómo hemos demostrado que esto fue así? Bueno, fíjense, en el Paleolítico era bien jodido vivir, porque por diez años había sequías terribles en el que no había ni gota de agua, ¿no es cierto? Durante las épocas del monzón, que eran nada más dos meses al año, había tantas lluvias que te ahogabas, o sea, no había aire acondicionado, diez meses había sequías y dos meses había inundaciones, era muy jodido vivir en el Paleolítico, ¿no es cierto? A partir de ese momento, el ser humano Sapiens Sapiens dice, con imaginación les digo, esto se suena como cuando vas a Miami, cuando vas a Orlando y te metes a Epcot Center, hay un viaje, ahora me acordé, me llegó un flashback, que hay un viaje que dice, imaginación, es lo que hace que el ser humano, no sé qué, pero les juro que no lo robé, yo los lo sé por revistas antropológicas y por revistas económicas, no porque fui a Epcot, pero en Epcot también te dicen esa cosa, Epcot Center. Una vez que tienes imaginación, puedes planear para el futuro, porque dices, chuta, ¿no es cierto? Sequías, diez meses, agua en abundancia, otros dos meses, ¿qué tal si, no es cierto, agarro un huevo de avestruz o cualquier otro elemento, pero la prueba antropológica que nosotros hemos encontrado, los vestigios fósiles son de huevos de avestruz que se rellenaban con agua, ¿cierto? Cuando había mucha agua, se dejaban taponeados y enterrados y les ponían una varita encima, cosa que supieran cuando era la temporada seca donde había agua, ¿cierto? Claro, esa es planeación del futuro. Por otro lado, la economía, es que esto también está demostrado que, por ejemplo, los homo sapiens neandertales no establecían comercio entre ellas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en las comunidades humanas de sapiens sapiens, nosotros, en África, sí se encontró evidencias de que las herramientas que utilizaban un grupo se encontraban en otro grupo, es decir, comerciaban esas herramientas. En cambio, en las sociedades de Europa del Norte, en los neandertales, había un grupo y tenía sus herramientas, ¿no es cierto? sus todas las herramientas que utilizaban, no sé, para cazar y etcétera, eran comunes para cada uno de los grupos. Eso significa que no comerciaban tecnología, no intercambiaban tecnología, ¿no es cierto? Entonces, intercambiar, suponte tú que lo único que haces es recolectar, ¿no es cierto? Había dos grupos, un recolector y un cazador, los grupos recolectores solamente recolectaban, solamente comían lo que recolectaban, los grupos cazadores solamente comían lo que podían cazar, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenían, pero eso hacía que tenían, ambos grupos tuvieran muchas deficiencias nutricionales, porque unos comían pura carne, los neandertales, por ejemplo, y otros comían pura recolección. Estoy sobre simplificando esto, además, no lo estoy explicando también porque estoy apurado por el tiempo, pero la idea fundamental es que eventualmente, cuando acaba la glaciación, se juntan en el sur de Europa, los homo sapiens, sapiens, es decir, nosotros, con los sapiens neandertales, pueden por primera vez decir, mira, este tipo tiene una tecnología que me interesa, este otro grupo tiene otra tecnología que me interesa, ¿será posible que podamos intercambiar? Cosa que los dos estemos mejor, ¿cierto? Y bueno, sí fue posible, pero fue posible solamente entre los homo sapiens, sapiens entre nosotros, no lo siguieron adoptando los neandertales y evidentemente, eventualmente se extinguieron. Todas estas evidencias arqueológicas muestran que las comunidades del norte de Europa no practicaban el comercio como sí se practicaba habitualmente en el sur con los sapiens, sapiens, y también en ciertas partes de China pasó más o menos lo mismo. El hombre de Cromañón, por ejemplo, desapareció porque tenía una tecnología muy autóctona, que no servía, por ejemplo, basada en bambús, pero cuando se movían, se empezaron a mover para el sur, para la zona en donde no había bambús, ya no podían desarrollar esa tecnología y eventualmente se extinguieron y quienes quedamos al final fuimos nosotros solamente. ¿Qué horas son? No me quiero pasar de la hora acordada. Vamos bien. Este, el último ejemplo, como no quiero abusar de su confianza y me comprometí en esta primera clase a ver un poco del sílabus, lo voy a dejar para clase porque lo vamos a ver en el capítulo en que veamos con, lo vamos a ver, digo yo, con mucho más detalle en el capítulo posterior al equilibrio de mercado cuando veamos elasticidad precio de la demanda. Entonces, lo vamos a volver a ver, testeamos dos políticas, una es prohibir las drogas, la política de prohibir las drogas, que es lo que hace que en un mercado o cualesquiera que hay demanda y oferta, ¿no es cierto? disminuye la oferta, por lo tanto sube el precio de las drogas y el valor del crimen aumenta, es decir, hay más crimen en las calles como consecuencia de la prohibición de las drogas. En cambio, otra política, por ejemplo, la educación, lo que hace no es restringir la oferta, restringe la demanda y al restringir la demanda, como ya no hay gente, como hay gente educada que ya no quiere comprar drogas, baja el precio de las drogas y el nivel de criminalidad en las calles disminuye, por ejemplo. Y ese es un resultado directo de entender de qué forma nosotros medimos el cambio en la demanda como respuesta a un cambio en el precio. Eso lo vamos a ver con mucho detalle durante una semana en el capítulo correspondiente a elasticidades, pero para propósitos de esta clase diríamos que es mucho mejor la política de educar a las generaciones acerca de los efectos nocivos que puede tener la droga antes que prohibir las drogas. Como política pública uno debería decir mejor que liberalicen las drogas pero que esa plata que se utiliza ahora para luchar contra las drogas se utilice para políticas educativas. es mucho más eficiente dejar que la gente ahora va a haber uno que otro más drogadito al principio pues sí pero eventualmente la idea es que la gente solita decida que es malo y que no consuma drogas y eventualmente eso será mucho más eficiente en términos sociales. pero como les digo fue muy rápido lo vamos a ver con un poco más de detalle ya chicos esta es la ya sé cómo funciona esta cuestión al principio ponemos mucha atención es normal nos pasa a todos me pasa a mí le pasa a todo mundo nos pasa lo mismo que al principio de la clase ponemos atención después empezamos a se nos empieza a ir el tren como como decimos en México es normal y retomamos otra vez la atención al final de la clase porque ya sabemos que ya se va a acabar y ponemos un poco más de atención me voy a despedir eh hablándoles un poquito de 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 quién soy y por qué me gustó eh la economía yo decidí ser economista me acuerdo perfectamente como si fuera ayer cuando tenía 16 años en una clase de economía en el en el tercero medio antes de entrar a la universidad nos dejaron una tarea en un curso que se llama igual que este introducción a la economía pero pero de de tercero medio y y y me acuerdo la profesora no me acuerdo de nada la profesora no era nada estimulante eh pero eh nos dejó una tarea que la fuéramos investigar a la biblioteca y fui eh y era una pregunta acerca de economía es que etcétera no me acuerdo de la tarea pero me acuerdo que encontré un libraco así de gordo que se llama economía de Paul Samuelson este caballero que están viendo en su parte izquierda de la pantalla después les contaré más más que fue lo que hizo entre otras cosas ganó un premio Nobel y estableció las bases del análisis que estamos a punto de llevar acá y también en los cursos de micro 1 y micro 2 la micro economía y lo que me dejó tan perplejo en su momento tanto que hasta la fecha me acuerdo de eso se los quiero leer a ustedes en el primer en el primer capítulo al final del primer capítulo que era creo que el prólogo en ese entonces era muy flojo no me gustaba leer verdad o sea no me gustaba leer de ciencias me gustaba leer como literatura y otras cosas no en verdad siempre me ha gustado leer pero bueno pero lo que quiero decir es que este es el prólogo en el prólogo Samuelson escribe esto dice suerte es comprensible que el lector se sienta ansioso a medida que inicia su jornada en la tierra de los mercados pero anímese el hecho es que lo envidiamos a usted el estudiante principiante que se adentra en el emocionante mundo de la economía por vez primera esta es una emoción que desafortunadamente solamente se puede experimentar una vez en la vida así pues dispuestos a comenzar les deseamos buen viaje esa frase siempre me acuerdo de ella tengo 20 años que acordándome de ella así es que estoy seguro que me voy a acordar de ella hasta que me muera eso fue lo que me decidió a mí a estudiar economía como un poco escéptico dije será apoco es tan chida esta ciencia vamos a ver de qué se trata ese libro yo este eventualmente acabé leyéndolo todo todo pero obviamente a lo largo de la de la carrera no es cierto leímos también el capital de carlos marx son 12 no es tan grueso pero es todavía más grueso porque son 12 libros chiquitos por en suma es una cosota así bueno eso pero antes verdad de que puedan entender todo esto primero debes de pasar el curso que te voy a dar un poco de información lo vamos a repetir muy brevemente a quien pusieron a de responsable del curso yo soy Carlos Pita debí comenzar a lo mejor la sesión presentándonos todos para que nos conociéramos pero como estaba apretado que veo que tenemos 16 semanas de clases no lo hice eventualmente nos vamos a conocer porque vamos a hacer algunas actividades extra esto es voy a dejar de compartir porque esta información es más más sensible no voy a dejar de compartir en